El Estado, él dirige la nación, pero la culpa la tiene Putin o el que pase por allí, es decir, la puede tener usted, don Javier, la puede tener cualquiera, menos él. Bueno, dicho esto en tono jocoso, es una percepción muy grave, es decir, lo que está ocurriendo, porque ya ocurría, ya venía ocurriendo que los presupuestos generales del Estado ya venían malparidos, que suele decir en Castilla. Entonces, la inflación no era acorde a esos presupuestos y ahora, por supuesto, ya están absolutamente desfasadísimos, casi duplicados o triplicados, una barbaridad. Entonces, la pregunta del millón es, ¿no hay un Ministerio de Economía que se siente y diga no, espere, nos hemos confundido, vamos a retocar todo esto, vamos a corregir estas políticas conforme a lo que está ocurriendo en la actualidad? Pues no, lejos de hacer eso, le echamos la culpa a Putin. Bueno, Putin algo tendría que ver, pero poco, muy poquito, en esta situación que ya venía arrastrando el gobierno. Vemos cómo el gobierno no hace nada, absolutamente nada, que es lo que ha hecho habitualmente, es decir, no es una cuestión de ahora, es decir, es una cuestión de que ya no hacía en su momento y no está haciendo ahora. No lo hizo durante la pandemia, no lo ha hecho por la pospandemia y no lo hace ahora, ¿no? Estamos en un momento muy delicado, porque en este momento el mundo se mueve en un equilibrio de un hilo, o sea, el mundo pende de un hilo. Es decir, toda la economía mundial, en el momento que tose uno, se constipan los demás. Y si no tenemos una economía fuerte, no podremos afrontar, pues, una hipotética, bueno, no hipotética, una real ya subida del gas, una realísima subida de la luz, que eso afecta, lógicamente, a empresas, a industrias. O sea, yo esta mañana, sin ir más lejos, en uno de los bares en los que he estado, me decía, no, es que he pasado de pagar 1.500 euros de luz a 2.600, por ejemplo. Es decir, la pregunta es cuanto menos curiosa la que yo le haría al presidente del gobierno. Digo, oiga, estos gastos, ¿quién los cubre? O sea, usted, nosotros, ahora con el tema de la guerra de Ucrania...